Buenos días a todos, soy Fuyteni, pastor de la iglesia AXS aquí en Guatemala, gracias por estar con nosotros hoy, nos encantaría escuchar de dónde están, de dónde nos escuchan, de dónde nos acompañan, solo escriba ahí, diga hola, y nos encantaría escuchar a ustedes. Hoy vamos a continuar la parte número 3 de la serie que estamos llamando Esto Cambia Todo, y vamos a tomar donde dejamos la semana pasada, vamos a empezar en Santiago capítulo 1 verso 27, porque Santiago toma esto y ese verdad, el punto de partida para el capítulo número 2, toma mucho del capítulo 2 para desarrollar la idea que estamos a punto de hablar. Vamos a tomar la escritura, dice, la religión, y de nuevo la religión, la definición de religión que usa Santiago es seguidores fieles de Jesucristo, y así es como se debería ir si tú eres un seguidor fiel de Jesucristo. La religión pura, que nuestro Dios Padre acepta, es pura y sin mancha, a tener a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Así que la religión es buena en los ojos de Dios. Esta religión que tiene una respuesta, y que ve a los huérfanos y a las viudas, y ve las necesidades, y entonces hace algo al respecto. Y nos mantiene libres de polución y de las cosas que influencian nuestras actividades. Vamos a continuar. Capítulo número 2, verso 1. Y de nuevo, ese es el punto de partida que Santiago, mientras toma el capítulo número 2, y desarrolla lo que dejó establecido en el capítulo número 1. Número 2, verso 1, dice, hermanos míos, los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, no deben dar favoritismo. Supongamos que en un lugar donde se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un hombre pobre. Se atiende bien al que lleva ropa elegante, y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate al suelo, o a mis pies. ¿Acaso no es discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe, y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre, ¿no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿O son ellos los que lo blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema que la Escritura ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan, y son culpables. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla roto toda. Porque él dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Y si no cometes adulterio, pero matas, de todos modos has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Lo puso muy simple, Santiago de nuevo habló muy claro, y se mete en nuestros negocios, en nuestra cara, en términos muy simples. Dice, si usted muestra favoritismo, usted está pecando. Y da el ejemplo de que alguien que llegue bien vestido, con ropa cara, con oro, una persona que tiene los medios para hacer y que da una semilla especial y recibe una atención especial. Entonces la persona que aparenta ser pobre, por lo menos hablando monetariamente, esa persona se le falta el respeto, se discrimina. Mira, si quizás eso le ha pasado a usted, quizás no ha sido usted el rico o el importante en un cuarto, y quizás lo han hecho a un lado, quizás lo han dejado afuera del círculo de invitación. Usted sabe qué es lo que pasa. Entonces, experimentar eso, experimentar el rechazo, experimentar la humillación, un sistema degradatorio. Así que Santiago, mira, a un sistema que es común en el mundo al cual él está escribiendo. También es una observación muy obvia, muy posible y que sea capaz de que pase en nuestro mundo también. Hay en verdad un sistema de degradación, un sistema de puntos en el cual nosotros quizás reconocemos, esta es una persona que tiene los medios, así que le vamos a dar una atención especial. Eso puede pasarte a ti, quizás por tu posición, la percepción. ¿Y cómo se ve eso en términos reales? Mostrar favoritismo. Santiago dice aquí, pobres a los ojos del mundo, pero ricos en fe. Y en el verso 8, dice que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras favoritismo, pecas. Quiero hacer una pausa ahí, por favor, por un momento, y hacerle la pregunta. Si estás caminando con nosotros, porque el favoritismo en Santiago lo llama un pecado. No es la manera de este reino que está de cabeza. Si quizás has sido una víctima de favoritismo, entonces tú sabes cómo esto lo hace sentir a uno. Y cómo nos debe llevar a una misericordia práctica. Quizás te hayan avergonzado, te hayas humillado, porque tal vez no has sido tan importante una persona de medios. Nos debería llevar a tener misericordia y no tener juicio. Y no hacer juicio. Una pregunta. ¿Qué puedes hacer de una manera tangible para amar a tu prójimo y tratar a todos de la misma manera? Ese es el reino de cabeza. Algunas veces va a causarnos y nos va a confrontar algunas cosas adentro de nosotros, porque entonces vamos a actuar nosotros de una manera diferente. Vamos a practicar una clase diferente de hospitalidad, una diferente clase de reacción, porque todos somos iguales. Todas las almas son valoradas iguales en este reino de cabeza. Santiago sigue ahí y habla acerca de la fe y las necesidades. En el verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno a usted le dice que le vaya bien, arrégle, se coma hasta saciarse, pero no le da necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una pausa ahí de nuevo. Es un verso que se quedó conmigo por mucho tiempo, en que nosotros vemos una necesidad, y de nuevo está Santiago desarrollando lo que nos dejó en el capítulo, en el verso 27 del capítulo 1. ¿Cómo se ve esto? De nuevo, él describe a los huérfanos y a las viudas, y estamos haciendo algo al respecto. Pero ahora de nuevo viene a ese que le falta ropa, que le falta comida, que es el pobre. Y puede ser la reacción simplemente, no, vamos a orar por usted. Ah, que esté calientito y bien comido. Y eso es lo que realmente estamos diciendo cuando no tomamos acción y no hacemos algo, y solamente decimos que Dios les bendiga. Vamos a orar por usted. Y entonces después seguir y acostarnos en nuestras camas confortables, en una casa confortable, y con nuestro propio estómago lleno, y se nos olvida de las necesidades que nos han confrontado. Recuerdo hace unos años atrás vino una lectura popular que se llamaba Cuando ayudar duele. Yo estaba asociado con algunos de ellos, empezaron a practicar eso. Y les voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo tú ves una necesidad? Y después justificas de que nosotros no vamos a hacer nada al respecto. Porque puede causar a alguien que no pueda. Entonces voy a ir a mi casa y me voy a ir a mi cama confortable y con mi estómago lleno. Causó que Paula y yo empezáramos a hacer nuestro propio dicho, cuando el ayudar ayuda. Seguramente hay necesidad de ayuda en términos largos, pero es difícil para nosotros darnos cuenta que hay personas que están en necesidad. Alrededor de nosotros y que somos confrontados, por ejemplo, a mediodía y no hacer nada. No podíamos seguir haciendo eso. No sé cómo alguien puede hacer eso. Solo estar calientito y bien comido y no hacer nada. Así que Santiago nos está urgiendo a considerar nuestra fe que tenga acción y que haya cosas que nosotros hagamos. Así como un actor escribió un libro que dice El amor hace. El amor toma acción. Quiero hacer una pausa de nuevo ahí y darte una segunda pregunta. Santiago, es firme en que una persona religiosa, ese seguidor fiel de Jesucristo, ve una necesidad y responde a la necesidad. No vemos una necesidad y decimos que Dios le bendiga, que le va bien, y después hacernos a un lado y no hacer nada. La fe verdadera nos va a llevar a tomar acción y responder con amor a la necesidad de otros. ¿Cómo tú puedes demostrar amor y acción en una manera tangible? Hoy, hoy, esta semana. De hecho, ver una necesidad y vamos a sacrificar para cumplir esa necesidad. Porque si tú ves a alguien que necesita, por ejemplo, comida o ropa, y quizás tú te rindas y digas, no voy a comer hoy afuera porque voy a compartir los recursos que tengo para darle de comer a alguien más. Quizás no vamos a comprar ropa nueva porque vamos a dar la ropa que tenemos para dar a alguien, para ayudar a alguien. Vamos a dar huérfanos y viudas en necesidad y vamos a reaccionar a eso y vamos a tomar acción. Esa es la clase de fe que Santiago está hablando. Combinar estas dos cosas de favoritismo y hacer nada para otros es un verso como paralelo para mí. En Lucas capítulo 14 Hay una comida en la casa de los fariseos y Jesús dice en 14.12 Cuando haces una comida, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado. Más bien, cuando haces un maquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, y vas a ser bendecido. Entonces, será dichoso, pues aunque ellos no tienen con recompensarse, vas a recibir la recompensa de lo alto. Esa es una tentación. Si no estamos pensando en este reino de cabeza en el cual Jesús nos mostró, entonces Santiago viene y aún Pablo también nos dice acerca de eso en el Nuevo Testamento, que nosotros podemos ser tentados de poder crear nuestro propio currículum. Veo tantas veces en medios sociales y me fue explicado a mí como por un joven. Me dijo, los medios sociales no es acerca de amigos, es acerca de seguidores. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Dijo, bueno, es más como crear una marca. Es ver quiénes otros te van a seguir. Y dije, bueno, eso es todo lo opuesto a crear amistades. Y yo me pregunto acerca del que tenga medios, y aún que no tenga medios, quizás en un tiempo de medios sociales y en cuarentena, quizás solo cambia con o sigue al que tiene un millón de seguidores, por ejemplo, y ese que tiene diez o cien no son dignos de que tú los sigas de regreso. ¿Qué clase de motivación sería eso para alguien que está desmotivado en un lugar en el cual estamos hablando de que estamos por Guatemala? Porque Dios está por ti y nosotros estamos por ti también. Y demos el ejemplo de que nosotros como iglesia, yo como pastor, tú como un individuo, que nosotros en verdad sigamos o estemos por, porque eso motiva a alguien. Nosotros no estamos haciendo una marca, estamos tratando de demostrar de una manera tangible que nosotros estamos para ti, estamos por ti. Es diferente en el reino. Estoy agradecido por el mensaje del reino, porque es diferente en el reino. No quiero ir en la manera que es opuesta a la de Jesucristo, pero cada oportunidad que tenga pueda motivar a alguien más para proclamar de que Dios es bueno en verdad y que en verdad está para ti. Lo bueno de esta fe verdadera es que cambia las cosas. La verdadera fe da una nueva identidad y con una nueva identidad viene nueva actividad. Recuerdo como un joven en la primera escuela a la cual yo fui. Estaba en Kentucky y en Prestonburg, que era el pueblo, el equipo local en la escuela, los colores eran negro y rojo. Unos colores muy vivos. Y todos en el pueblo donde vivíamos que eran seguidores iban por los gatos negros. Y yo en esa oportunidad tenía mi sudadero, mi playera, que proclamaba que yo estaba con ese equipo y que esa era mi identidad y que esa era mi actividad. Yo los animaba a mi equipo y era mi primera escuela. Yo era joven y dije, bueno, aquí es donde yo voy a continuar yendo. Así que yo los seguía. Pero la vida tiene una manera de cambiar las cosas. Yo terminé en un pueblo que estaba 13 mías, separado del otro, en el cual yo había nacido y me moví a Painsville, que es otro pueblo. Y en Painsville no eran los gatos negros, sino eran los tigres. Y los tigres usaban azul y blanco. Bueno, esa era mi nueva identidad entonces. Ya no, yo quería o necesitaba el negro y el rojo. Yo ya estaba listo para azul y blanco. Y luego tenía la misma canción de guerra, como que mi universidad favorita, los mismos colores. Así que yo ahora quería eso que representaba mi nueva identidad. Yo quería el azul y quería el blanco. Y eventualmente me gradué de ahí. Pero espero que eso le ayude a ver qué es tener una nueva identidad. Cuando nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, queremos tener nuevas actividades. Y hay una aplicación muy espiritual a esto. Cuando nosotros vemos Santiago y hablamos acerca de las obras y los hechos, y algunos quizás puedan volver a ir a Pablo, y yo he dicho eso y le motivo a que lo haga aún esta semana, lea en el libro de Romanos, lea a través del capítulo 1 y 2 y tome tiempo hasta el capítulo 8. Pablo y Santiago hablan acerca de las mismas cosas. y están compartiendo el mismo mensaje, están en la misma página, están juntos como está registrado en el Consejo de Jerusalén en Hechos 15. El contexto es este. En Romanos, Pablo está respondiendo a los creyentes judíos y están trayendo, ellos están tratando de aferrarse a las leyes judías a las 632 y pico de estas leyes y están usando el mensaje de Jesucristo como una adición nada más. Ahora, el mensaje que Pablo les está trayendo, tratando de traer es la justicia a través de la fe. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces, Él es nuestra justicia. Este acto de fe en el cual Jesús ha hecho la cruz, esa es nuestra justicia a través de la fe. Santiago, él está hablándole a una audiencia que tiene quizás una vista a las enseñanzas de Pablo pero está viendo estas dos juntas y si los vemos están dando el mismo mensaje y algunas veces queremos tomar eso y puede ver un péndulo que está yendo de arriba para abajo. De un lado está todo gracia y dije, bueno, yo voy a abrir la oración y hice la decisión y hice eso en el campamento hace años y ahora solo voy a ir y a vivir, voy a ir a hacer mis cosas y voy a depender en la gracia y alguien dice quizás del otro lado hay obra que hacer y te van a llevar de un extremo al otro y cuando yo veo esta escritura eso es lo que veo es que hay una justificación a través de la fe pero esa fe se trabaja a sí misma esta nueva identidad da nueva actividad también actividad que se ve como la de Cristo Santiago y Pablo ellos mismos dan el ejemplo de Abraham en su fe Santiago capítulo 2 y Romanos 3 y 4 Abraham creyó y le fue contado por justicia él era un amigo de Dios continúa ahí y en Romanos el escritor Pablo Romanos 6.1 dice que continuaremos a persistir el pecado para que la gracia una o vamos a seguir pecando y Pablo dice en ninguna manera otras versiones dice Dios nos libre es un hablar fuerte que Pablo trata de demostrarnos de justificación por fe pero también nos da una advertencia de que no vamos a continuar pecando si tú lees el contexto completo de Romanos Pablo dice la justicia es por fe y dice sí si continuamos si continuamos con Cristo si nos identificamos con su sufrimiento si hay un trabajo del espíritu en medio nuestro Santiago y Pablo están en la misma página y el evangelio es acerca de un encuentro con Jesús que nos transforma reconocemos donde estamos reconocemos nuestra gran necesidad reconocemos donde estamos sin un salvador y nos transforma causa tener compasión por aquellos que son pobres aquellos que están viudas aquellos que están huérfanos y Jesús nos llama a vivir una vida que es guiada por su espíritu Romanos 8 esta nueva identidad de fe nos guía a una vida guiada por el espíritu sí sí de nuevo nueva identidad debería ser nueva actividad sé que la fe salva y nos hace justos eso se ve como en papel como una decisión de una vez le di mi corazón a Cristo pero eso ya está ahí guardado en mi en mi Biblia favorita y después seguimos y vivimos como todos los demás viven se ve más como esta fe en Cristo como como un fruto en unas en unas ramas pero Pablo y Santiago están de acuerdo en que estamos justificados en hacer la obra de Jesús pero nuestra fe va a ser probada por cómo nos vemos tanto como Jesús el fruto que está en la rama la prueba de que sí nosotros le estamos diciendo sí a Jesús y ahora el Espíritu está vivo en nosotros y nos guía y es una vida que responde a las viudas y a los huérfanos al pobre al que tiene hambre a aquellos que necesitan ropa una decisión de fe que nos guía amar unos a otros cómo hacernos bien unos a otros toma fe no gravitar acerca de los que tienen y nos pueden dar a nosotros pero ver en este reino de cabeza en el cual la cultura de Jesús toma fe para tomar acción y para responder a las necesidades de otros de los que están alrededor nuestro nos ve y nos vemos a nosotros mismos y decimos quizás no tenemos mucho pero aún así hay necesidad y no hay nadie que los ayude no hay nadie alrededor de ellos la viuda que no tiene otra familia y que le cuesta sobrevivir en su diario vivir el pobre que necesita ropa que necesita comida yo sigo a Cristo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es nacido de nuevo y su Espíritu reside en mí esta nueva identidad que me guía a nueva actividad quiero invitarte a que consideres tu propia actividad y esa será nuestra tercera pregunta hoy la verdadera fe que cambia todo es una nueva identidad que nos guía a nueva actividad toma un momento para hacer inventario de las influencias en tu vida que dirigen tus actividades tus actividades están alineadas con tu nueva identidad en Cristo si no hoy sería un día maravilloso para identificar las nuevas actividades decir Dios gracias por la palabra hoy gracias por mostrarme la necesidad que tengo de hacer que las actividades de mi vida se alineen con mi fe yo estoy en el equipo de Jesús Jesús ha cambiado mi vida esa es mi identidad y yo quiero seguirle yo quiero que ser evidente en esto quiero que llevar fruto real si ahí es donde estás hoy te invito a que ores hoy y que te reconectes que permitas que el Espíritu de Dios guíe tu vida que te guíe a un camino que no solamente tenga nueva identidad pero que tenga nueva actividad también oremos juntos amado Padre te doy gracias hoy tú eres un Dios maravilloso gracias por tu verdad y tu gracia y Jesús que tú eres estás lleno de gracia y lleno de amor Señor y oro que hoy mientras consideramos el costo consideramos tu palabra oramos de que tú nos traigas un lugar de arrepentimiento si hemos estado muy lejos en el péndulo corriendo solamente con gracia y corriendo solo con una decisión que tú nos traigas de nuevo un lugar donde tú camines con nosotros y tú nos muestres cómo vivir una vida de misericordia y no de juicio no buscamos levantarnos a nosotros mismos sino levantar a los demás oro de que el mensaje de un reino de cabeza sea contagioso hoy oro de que tú veas a cada uno que consideramos nuestro costo y donde estamos y digamos sí a seguirte el Señor Jesús gracias por tu presencia hoy no solo aquí sino alrededor de las mías donde tú nos permites conectar con las personas hoy en tu obra haciendo una diferencia en los corazones de hombres y mujeres te amamos Señor haz tu obra Señor Jesús oramos en tu nombre santo amén amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.